Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy iniciamos debatiendo sobre el paro nacional agrario que avanza en distintos departamentos, que reprimido con abuso por parte de miembros del ESMAD de la policía y además que al parecer era considerado inexistente por la Casa de Nariño. El presidente Santos, a pesar de haber puesto en duda que existe un tal paro nacional, fue a Tunja a conjurar la protesta campesina que lleva varios días. ¿Por qué negar que existe un paro que tiene bloqueado varias regiones del país? ¿Por qué negarle ayuda a los campesinos que apenas sobreviven? Y ante todo, ¿por qué permitir abusos de la policía para acabar con los bloqueos? ¿Sirvieron las disculpas del presidente hace pocos minutos en Tunja? Tema de debate esta noche en 360. Y también en nuestro segundo bloque hablaremos del reiterado rechazo de los negociadores de las FARC al referendo para la paz que les ofrece el gobierno por considerarlo no vinculante con fines electorales. Luego de haberse aliado con el ELN y matar 14 militares este fin de semana en Arauca, las FARC insisten en que lo que necesitan es una constituyente y no un referendo, especialmente por el punto extradición. ¿Qué viene ahora en esa mesa de negociación en La Habana? Tema de debate esta noche en 360. Y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y es un verdadero placer darle la bienvenida esta noche a 360 a los congresistas Carlos Amaya, al senador Camilo Romero, a Felipe García y a Guillermo Rodríguez. Caballeros, qué placer, gracias por aceptar esta invitación esta noche de la mesa. Gracias. Bueno, mira, congresista, empiezo con usted, no solo por la ruana, esto es un tema de Paro en su departamento donde hicieron algo apoteósico en Tunja. Pero quiero empezar, porque el presidente hace pocos minutos desde Tunja dijo que había dado un papayazo cuando dijo el tal Paro. Quiero que veamos las declaraciones y empezamos a debatir, veamos las declaraciones. Sé que ha causado, y me lo han manifestado, cierta reacción por una frase que yo dije el día de ayer, en el sentido de que no hay tal paro nacional agrario. Y cuando pronuncié esa frase, pues di un papayazo, como dicen, porque... Eso dijo el presidente. ¿Qué siente usted cuando dijo, no esto, sino lo anterior, el tal paro, no existe? Bueno, lo primero que hay que decir es que este paro arranca muy fuerte y el presidente hace una intervención también desafortunada hace ocho días diciendo que el paro no era lo que ellos esperaban, ¿no? Es decir, dice que no había tal magnitud del paro como se estaba diciendo en algunos momentos y después dice que tal paro no existe. Eso, a mi parecer, ha sido lo que ha generado la cantidad de solidaridad de la gente del común. Esto, para reconocerlo acá, no hay ningún político detrás de esto. Es decir, esto ha sido un tema de campesinos que han venido liderando. Incluso hoy, en la mesa de negociación, algunos congresistas fueron y los líderes campesinos dijeron no aceptamos ningún congresista acá, queremos hablar con el presidente. Y ha generado una solidaridad por los abusos del ESMAD contra nuestros campesinos y contra los estudiantes y por las... es decir, el que se ha encargado en inflar el paro es el presidente Santo con sus declaraciones. Tiene pésimos asesores de comunicaciones porque nosotros hablamos el sábado por la tarde con él, en la casa de Nariño y decía que quería negociar, pero al otro día sale y dice que el tal paro no existe. Senador, usted viene de la plaza de Bolívar. Cuénteme, ¿cómo está la plaza? Es un ambiente de solidaridad con los campesinos y con los indígenas que trabajan la tierra porque además del paro en Boyacá, por ejemplo, en Nariño, la presencia de casi 25 mil indígenas allí en Ipiales junto con campesinos es contundente. Y lo que se vive en Bogotá es casi que una fiesta democrática. Yo diría que un reconocimiento a nuestros campesinos hermoso. Y déjeme decirle, yo creo que lo del presidente Santos es tan desafortunado, pero le está pasando con frecuencia. Yo creo que cada que le quitan el teleprompter tiene una embarrada. ¿Varios temas? Sí, es decir, le pasa con el senador Robledo cuando el ministro tiene que salir a respaldarlo ahora con este tema. Yo siento que este gobierno menosprecia a la ciudadanía y creo que hay que decirle al presidente Santos que el país es más que Bogotá y Ana Poima. Yo creo que él tiene un conocimiento bastante estrecho de lo que significa el país y por supuesto lo que se ha generado es una solidaridad. Hoy y desde hace varios días se viene diciendo lo que es con los campesinos es conmigo. Y yo creo que eso ha tomado fuerza y lo de la plaza de Bolívar hoy. Media plaza de Bolívar llena hasta que tuve que venir acá a correr. Las imágenes son impresionantes. Son impresionantes, pero son la voz de una ciudadanía por encima de liderazgos de partidos, colores y banderas. Una ciudadanía indignada que enfrenta a un gobierno, a un gobierno que reta a la ciudadanía, que la menosprecia. Yo creo que eso el gobierno no lo tenía calculado y creo que es un buen momento. Usted decía el impacto. Vamos a ver, ahora sí hay impacto, ahora sí se siente el impacto. Felipe, bienvenido. Mire, desafortunado también ha sido lo que ha dicho el alto consejero para el diálogo social, Lucho Garzón, que ha dicho en pocas palabras, y lo escuché esta mañana en RCN en la radio, diciendo ¿Acaso la dimensión de esto es Siria o la dimensión de esto no es nada? Habrá que manejarlo en sus justas proporciones. Anoche, en la locución también, cuando habló el presidente, dijo que esto no era un paro nacional, que era un paro a medias. ¿Usted cómo ve esto? Lo está diciendo quien está encargado del diálogo social, no cualquier persona. Yo pienso que el gobierno está siendo consecuente, porque este es un gobierno al que no se le ha dado el diálogo con la ciudadanía. Lo que el presidente Santos, y concretamente lo que hizo Lucho esta mañana, es subestimar la protesta social. Pero porque ha sido un gobierno que no, precisamente no ha sido hábil en su comunicación con la ciudadanía. Y si en algo le hallo yo razón al presidente en su intervención de ayer, es que el tema no es agrario únicamente. Ya se anuncia que los cafeteros vuelven al paro el día de mañana. Y otro que yo creo que es muy importante, que es el tema del transporte de carga. En este momento buena parte del desabastecimiento que se está viendo en algunas regiones del país y que se atribuye a bloqueos debidos al paro agrario, es porque el 70% de los transportadores de carga están parados. Pero ni el gobierno, perdóneme, el gobierno, la estrategia del gobierno, y en eso le respondo a lo que dice el senador Romero, empezó con una estrategia de divide y reinarás. Y así no se puede manejar el diálogo con los movimientos cívicos. Creyendo que dividía está presentándole al país una imagen de que aquí no ha pasado nada. Lo dijo hace ocho días y lo repitió el presidente ayer. Y la realidad es que estamos a puertas de un paro nacional. Usted está hablando de un tema fundamental y es desabastecimiento. Yo anoche escuchaba a Guillermo, al señor ministro de Agricultura Estupiñán, y me impactó verlo decir que él había estado en Corabastos a las dos de la mañana, que todo estaba bien, que estaban llegando las cosas. Es decir, ¿la política agraria en este país se midera en Corabastos? ¿O se veía dónde estaba el congresista en las regiones? Yo creo que en las dos, en las dos, Hassan. Yo creo que el ministro falta la verdad, porque le voy a comentar, hoy Corabastos está funcionando apenas el 30%. Los alimentos se han incrementado cerca de un 200%. Y la realidad social, el costo, el costo directo a los ciudadanos, el que va ya lo que le valía 4 mil le vale 10 mil. Es absurdo. La realidad es en el campo. Y pues hay muchos fenómenos que rodean lo que está pasando hoy. Al presidente se le salió el país de las manos. Lo que decía el representante Amaya es cierto. El presidente tiene muy malos asesores en absolutamente todo. El presidente no sé quién lo asesora, pero deben despacharlo ya de palacio. A ver, pero acá hay un tema, ustedes lo han mencionado todos en el tema de comunicaciones, y yo voy un poco más allá. Es decir, ¿es un tema de comunicaciones o es una desconexión con la realidad del país? También, son las dos. ¿Por qué? Es que, es que, es que, es que, ¿Cuál es la realidad? Hassan, el presidente Santos no sale de Anapoima de jugar póker y no sale del country club. Y es muy difícil así gobernar un país. Un país no se gobierna así. En Tunja, usted estuvo allá, usted vio las protestas. Usted puede decir de primera mano, yo vi cómo el Esmad manejó esta situación. ¿Cómo fue eso? No, el primer día. Yo salgo a caminar como un ciudadano normal. Insisto que esto ha sido de campesinos. Es decir, ningún partido puede venir aquí a sacar pecho por eso. Caminamos hasta Tunja con los campesinos. Recogimos unos palos de ahí, pero nadie se enfrentó con nadie. Eran símbolos del asadón. Llegamos a un lugar que llama Germania y estábamos ahí comiendo caldo. Yo fui a ayudar a sacar a dos detenidos injustamente. ¿Usted lo ve a un policía? No se imagina que usted es congresista. Sí, y estaba sentado ahí como cualquier otro ciudadano. El campesino cuando llegaron fue levantando a todo el mundo y nadie preguntó nada. A mí me calibraron dos bolillazos, como quien dice, por andar de sapo en la protesta sentado. Y el Esmad así ha manejado todo. Y hoy tenemos videos, por eso citamos a San a un control político, al ministro de defensa, al general Palomino, al procurador, al defensor del pueblo, a la fiscalía. Hemos presentado todas las denuncias con pruebas, videos, que hoy están bajando a las redes sociales. Mientras usted está hablando, ahí los estamos viendo. Esos son los videos. Ese video ya lo bajaron de YouTube porque al Estado no le conviene que lo vean, ¿cierto? Y hay muchos otros peores que eso y el gobierno no puede desmentir hoy que hay un abuso del Esmad. Entonces, ¿qué ha pasado, Hassan? Los campesinos piden el tema de los insumos, no a las importaciones, el tema del contrabando, la gasolina, y el gobierno les da bolillo, bolillo, bolillo y bolillo, ¿cierto? Déjeme interrumpir con una cosa y es, puede ser, y es algo para responder su pregunta sobre comunicaciones, que el gobierno esté otra vez desviando el tema hacia derechos humanos, hacia el Esmad, y no estamos yendo a la raíz del problema. Los problemas son reales. El problema con este gobierno es que la realidad superó la ficción que le está vendiendo al país. El gobierno le está vendiendo al país una ficción. ¿Usted lo ve como un problema de desconexión, entonces? Absolutamente, pero además no de ahorita. Es que esto viene de tiempo atrás. El problema es que el gobierno ha venido pateando el balón hacia adelante y se le juntaron. Mire, frente a lo del Esmad, hay un tema que me parece importante porque anoche no solamente habló también el ministro de Agricultura, hablo del general Palomino, y dijo que habían extremistas, habían extremistas. Yo veo esta imagen de ese campesino boyacense en el techo de su casa, que ahorita en pocos segundos vamos a ver cómo lo empiezan a golpear. En su casa. El señor no está protestando ni está afuera en una vía, el señor no está bloqueando absolutamente nada, está en su casa. Y ahí empiezan a golpearlo. Uno se pregunta, uno se pregunta, ¿cómo puede uno defender esto? O sea, vamos realistas, senador, yo se lo pregunto. ¿Y cómo puede uno decir que los extremistas es ese señor de camisa roja, de saco rojo? Esas imágenes son indignantes. Y hay una cantidad de videos que circulan por redes sociales. Y en un principio sí, bajaron un video, Carlos, y luego volvieron a retomar. Arrodillado, arrodillado, perdón. Eso es terrible. Mire que yo creo que hoy hay una nueva ciudadanía que tiene unas herramientas que antes no se tenían. Esto tal vez pasaba siempre. Pero hoy la tecnología nos permite acercarnos y visibilizar lo que antes estaba oculto. Yo creo que este es otro manejo el que debe tenerse. Hay un nuevo momento, hay un nuevo tiempo. Y es injustificable entonces que el país tenga que soportar estas imágenes. Porque si de algo debe congraciarse la Policía Nacional es de ser una institución prestigiosa. Claro. Que debe tener al frente a hombres que den la vida por la vida de los demás. Y por eso esto va en contravía de ese respeto institucional que se debe ganar, no imponer. Y entonces hay que rechazar con contundencia estos desmanes. Porque son el reflejo de unos muchachos humildes. Pero detrás de esa caparazón es el poder del mal gobierno. Es decir, no podemos dejar desviar la atención. El enfrentamiento del campesino con el policía es un enfrentamiento de los mismos. Es decir, de la sociedad, de lo más íntimo de la sociedad. Es la parte más trabajadora, la parte más significativa del país. Es decir, estos señores representan la mayoría del país. Es la base del país. Pero lo que es inaceptable, perdón, lo que es inaceptable, senador, es que de la misma manera que la ciudadanía tiene acceso a eso, al gobierno le tarde ocho días para darse cuenta y pedir las cosas. El gobierno tiene exactamente la misma posibilidad. Felipe, doy nombres, porque esto no es un ataque. Esto sencillamente es una realidad. Le estoy dando nombres. El señor Otto Gutiérrez, secretario de prensa de Palacio, dijo que el paro duraba un día. Había durado un día. Absurdo. Si eso lo dice la cabeza de comunicaciones, el que está al frente, ¿qué podrá decir el presidente? El presidente dice, tal cual paro, cual paro. Aquí el presidente dijo, el tal paro no existe. Yo creo que lo que no existe es el tal gobierno de Santos. Vamos a la pausa y ya regresamos del 300 de Santos. El tal paro nacional agrario no existe. Hay algunos sectores agrarios de algunos departamentos que tienen legítimas reclamaciones, que están pidiendo alguna ayuda del Estado, que están reclamando algunas políticas en forma legítima. Campesinos, paperos de Boyacá, de Cundinamarca, de Nariño, esos campesinos están saliendo a protestar y saliendo a reclamar por sus derechos. Y eso es legítimo en cualquier democracia. Regresamos a 360. El presidente dijo que fue mal interpretado. Yo lo he visto ese mismo full, esas declaraciones, muchas veces. Yo no sé si uno fue mal interpretado o no dijo lo que dijo. Y la respuesta a eso fue el cacerolazo, sin que nadie lo convocara. Es decir, la gente vio eso en el noticiero La Siete, cogió su olla y salió a protestar. Y se llenó la plaza de Bolívar en Tunja, 50 mil personas. Vamos al trasfondo. Metámonos en el tema. Senador, ¿cuáles son las razones de que esto esté pasando? Y digamos el tema agrario. Exacto. Yo creo que esta es consecuencia de las acciones del mal gobierno. Es decir, lo primero que hay que desmontar es que estas son pruebas divinas que hay que sobrepasar. Y que fue casi un designio divino el que nos pusieron encima y nuestros campesinos tienen que sobrepasar. Esto tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio. ¿Con ustedes? Por supuesto. Y entonces el responsable es el mal gobierno de la clase política tradicional, que sentada en el Congreso de la República aprueba los tratados de libre comercio y vota a favor de los tratados de libre comercio. Aquí, por ejemplo, un campesino en Nariño, producir un litro de leche cuesta 850 pesos allá. Y le están pagando 500 pesos por litro. Pero eso es parcialmente cierto. Y de pronto no hay que desconfigurar la realidad del paro. El país está desbaratado. Y lo que no soporta la sociedad es que el gobierno esté sentado genuflexo ante los terroristas en La Habana y aquí esté haciendo absolutamente nada a favor del sector agrario. Pero regañaron al ministro. ¿Qué pasa en el sector agrario? La connotación no es raíz del TLC, es la falta de adopción de medidas previas y correctivas a los TLC. El TLC no es el demonio. Que debían tomarse desde los gobiernos anteriores. No, la medida la tenía que tomar el gobierno Santos antes de hacer grandes cúmbres en las Américas y gastarse millones de pesos en esto. Yo dije algo en el Congreso un poco irreverente como joven como soy y es que el expresidente Uribe es descarado y es la palabra que usan en mi tierrita con decir hoy que apoya a los campesinos cuando fue él el que lideró el TLC. Yo estoy de acuerdo con que hay que firmar TLCs, pero cuando estemos preparados. Los campesinos duraron marchando, peleando contra el gobierno de Uribe. Perdón termino, los estudiantes marcharon en contra de Uribe diciéndole no firme por vía suyita el TLC. ¿Y qué pasó? Lo firmó. Y hoy tampoco es que el gobierno de Santos llegó y acabó con el campo. No, tiene responsabilidad, pero esto es un problema desde 1991, desde incluso Gaviria tiene responsabilidad. Que se empezó a trabajar todo el tema. ¿Qué dicen ustedes? No, Hassan, vuelvo y digo, eso no es absoluto. No se puede llegar a comparar y decir, eso es un exabrupto y es motivo de ignorancia decir que lo del 90 es lo mismo del 2013. Lo que pasó en el 90 fue la liberalización del mercado unilateral, solamente Estados Unidos. Y eso fue el consenso de Washington y eso fue lo que se llamó aquí la apertura económica. Hablar de bilateralidad en el mercado, el liberalización del mercado, es dos cosas diferentes. Los hechos son distintos, pero los resultados son los mismos. Los campesinos quebrados. Este gobierno no tomó las medidas. Senador, el gobierno no tomó las medidas. Están botando la leche en la calle. Esto es algo que lo vimos. ¿Y si hay algo extremista es eso? Menos con presidente. Ningún TLC, congresista, ningún TLC entra a formar parte automáticamente. Si un Estado firma TLCs tiene, además de una desgrabación en la mayoría de los productos y una serie de salvaguardas, el tiempo para ajustarse administrativa y políticamente internamente al cumplimiento de sus TLCs. ¿Qué es lo que ha sucedido? Básicamente que no se han atendido los que son los verdaderos problemas, que además no se han podido discutir, que son el precio de los combustibles. Eso no tiene nada que ver con el TLC. Por favor, el tema de los fertilizantes no tiene nada que ver con el TLC. Entonces, lo que hay que entender aquí es que no hay que, de entrada, decir y satanizar a los TLC, ni a los gobiernos que han querido internacionalizar a Colombia para decir el problema que se está presentando hoy es ese. Mire, yo soy nieto de campesino. Yo no lo voy a hablar aquí carreto. Mi abuelo se quebró en 1993 con la apertura económica. Ah, que es que es diferente con el TLC. El TLC con Estados Unidos, cuando nosotros estábamos en la Academia, yo era líder estudiantil en Sogamoso, firmamos no TLC en una montaña, la pintamos, avisamos, advertimos al país, al gobierno, que iba a ser absolutamente grave para el país firmar ese TLC sin estar preparados. Donde los fertilizantes somos campeones, los más caros del mundo, donde no hay subsidios al agro, donde hay una política agraria seria. Y lo advertimos. ¿Hoy qué está pasando? Los resultados de no haber preparado esa política agraria. Y este país no está preparado en muchos de esos campos, porque ha dedicado tres años, de cuatro de su gobierno, a convertirse en preso de unos diálogos de la vaga. A darle salvador y a las marjas, Sam. ¿Qué dices, senador? Porque aquí también las críticas vienen por muchos puntos. Y lo que dicen, retomo más o menos lo que está diciendo Felipe, es si aquí se ha centrado la agenda en un solo centro. Es decir, el tema de la paz. Y los demás temas no se han adoptado las medidas necesarias para contener esto que está pasando ahora. ¿Es eso cierto o no? Santos está empeñado, con comillas la palabra empeñado, a la paz. Y la única opción que tiene es ser el presidente de la paz, porque no va a ser el presidente del campo, ni el presidente de la infraestructura, ni el presidente de la educación. Solo le apostó a ese escenario. Es verdad que es importante para el país. Eso no hay que menospreciarlo. Porque aquí el camino es guerra o paz. Y el resto son sofismas. Y eso, pues, me imagino que hace parte de la... Y vamos a hablar en el segundo tema. De acuerdo. Pero mire, yo creo que hoy hay un enfrentamiento de una nueva ciudadanía con la clase política tradicional. Eso es lo que está pasando. Me acaban de reportar, en la ciudad de Pasto hoy, hay más de 5 mil personas en un cacerolazo absolutamente espontáneo, como todos los que se vienen dando en el país. Yo sí creo que empezamos a descubrir a quienes son responsables de la situación del país. Es que aquí ya no pueden seguir con el sanbenito de que los culpables de todo son unos tipos que son culpables de mucho, por supuesto, que son las FARC. Pero son un fantasma que tenemos que quitar del lado para desnudar a este poder que es la clase política tradicional. El día que eso ocurra, seremos, yo creo, de los más complacidos para poder enfrentar a quienes han tenido en sus manos el poder de decisión. Acá hay un tema, y no puedo dejar de preguntárselos, porque tenemos que empezar a redondear este primer bloque, Guillermo. Esto llega en un momento coyuntural, porque estamos en un periodo de elecciones, netamente de elecciones. Mire, ya el Partido Verde con progresistas empiezan a juntarse, Centro Democrático, todo lo que significa. Es decir, acá hay un montón de alianzas. Acá hay un presidente que ya está diciendo que el corazón quiere la reelección y le habla de reelección. ¿Usted cómo ve que llega esto en las aspiraciones del presidente? Cuando vamos a hablar de un tema fundamental en el segundo tema, que es lo que pasa en La Habana. Pero estos paros, estos paros no le quedan bien a nadie. Hassan, su escenario es calamitoso. Las ganas de reelegirse, pues, son abismales. Y la situación que tiene Colombia hoy es pavorosa. Vea usted, salió el gobierno a decir que vendía Isagen, un activo estratégico importante para el país, invaluable, porque vender el control del Estado a una empresa energética no tiene valor. Las grandes energéticas del mundo son de control estatal. Las francesas, las suizas, las de Islandia, las japonesas, todas tienen control estatal. Y a este señor se le ocurrió, no sé quién vino, de pronto el pájaro de Chávez, Maduro, etcétera, o quien lo asesora en comunicaciones de que había que vender Isagen a lo que fuera, regalarla. Y esto pega mucho. Pero ya le pegaron un frenón también con eso. Hoy, gracias a Dios, el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca nos admitió la acción. Nos concedió también la medida cautelar para frenar esto. Mucha gente le apostaba que eso no pasara. Fue un fallo en derecho. Y celebro esa independencia del poder público. ¿Usted cree, congresista, que esto va a seguir creciendo? Porque usted fue lo primero que dijo en este debate. El impacto. Que no tenía impacto. Ya estamos viendo el impacto. ¿Esto sigue creciendo? Sí, el que le ha echado el fuego hasta Candela Santos. Si sigue con esas declaraciones, esto va a seguir creciendo. Y si no, soluciona de manera inmediata. ¿Qué pasó hoy? Fue, se sentó con los campesinos, les dijo, por favor, levanten. Los campesinos le decimos, no levanten hasta que no tengamos algo cierto. Y eso va a seguir creciendo. Hoy en Bogotá está en todas las ciudades el carecero raso. Creo que eso va a seguir creciendo. ¿Esa mesa de diálogo en Boyacá y Narino con Dinamarca? Mañana se van a sentar y yo creo que eso va a avanzar. Es más, yo creo que es posible que mañana vaya avanzando eso y se vayan llegando a acuerdos. Pero aquí hay que decir algo. Yo que he estado al frente caminando, escuchando a los campesinos. Yo no creo que sea justo ni prudente mezclar el tema La Habana con el tema de lo que está pasando en el campo. Además, los campesinos son los que más quieren la paz. No vengan aquí a decir que es que le están dando zanahoria en Cuba, en La Habana y qué demás. Pobrecista, pero es que están diciendo que los paros, y aquí lo puso muy bien el senador Romero, han llegado a decir que fue otro de esos golpes que le dieron de críticas muy duras al senador presidente del gobierno, o el ministro Carrillo, decir que los paros están todos infiltrados y que detrás de los paros están senadores motivando la violencia como el senador Robledo. Es decir, eso ha sido desafortunado. Eso es falso. A mí también me echaron la culpa que yo era el que... Y ahí me están dando garrote con el que llevaba un palo y que yo fui el que creía la violencia. Es carreta eso. Pero también es carreta decir que es que en las marchas el agro está desatendido porque el gobierno está sentado en La Habana. El gobierno de Uribe no se sentó en ningún lado y también desatendió el campo. Es decir, hay que decir las cosas como son. Todos tienen responsabilidades aquí. Hay que salir y asumir. Pero el único que no las ha hecho como son es el gobierno. Porque para el gobierno lo que está sucediendo es un problema o del expresidente Uribe, que supuestamente debe estar... Bueno, ya dijo el presidente en Tunja, dijo que regañó al ministro de Agricultura. Va a irse a saber... ¿Otro fusible? ¿Como el ministro es guerra? Va a irse a saber. Otro fusible. Y el otro tema fundamental es... Es incumplir. Bueno, dijo que se ha incumplido en algunas de las promesas que se le han hecho a los campesinos. En todas las promesas. Pero yo le pregunto a usted qué es lo que dice el ciudadano. Yo creo, Hassan, que ese es el punto. Es que nuestra ciudadanía ya empieza a conocer también a la clase política tradicional, que sabe que puede decir cualquier cosa para levantar el paro, porque no le preocupa nada más que lo inmediato. Entonces, lo inmediato es levantar el paro, no sus causas, lo que realmente provocó ese paro. Y entonces, nuestros campesinos saben que se las han hecho una y mil veces, como se dice popularmente, y se la van a volver a hacer si este gobierno firma cualquier cosa, levanta el paro, anuncia al país que ya todo está concurrado, como ha hecho con otros sectores de la economía nacional. Es decir, empiezan a quedar cada vez más develados quiénes son el talante que tienen. Y a parecer no lo van a dejar hacer. No lo van a dejar hacer. Los campesinos, lo que están demostrando y lo que vimos hoy en Bogotá, en la Plaza Bolívar, es otra cosa. Pero es que el mensaje que el gobierno le está dando al ciudadano es muy grave. Y es, a los campesinos que protestan les mando el esmar. ¿Tanquetas? Pero si las Farc asesinan 14 militares en Arauca, yo no tengo ningún problema en reanudar los diálogos, como en efecto ocurrido en La Habana. Vamos a hablar del tema y vamos a la pausa, porque al regresar nos queda un tema pendiente en la agenda, un tema de gran importancia. 14 militares fueron asesinados este fin de semana en Arauca y empezaron de nuevo esas conversaciones que estaban en pausa en La Habana. Regresamos. La instancia de presentar ante el Congreso un proyecto de ley que prepara el terreno para imponer un mecanismo nodal para el proceso, sin discutirlo con la contraparte, expresa una situación de hecho que ni se comparte ni se acompaña. Regresamos a 360, Iván Márquez hablando desde La Habana. Mire, Felipe, acá hay un tema. La macabra alianza del ELN y las Farc en Arauca. 14 militares asesinados. ¿Usted cómo ve el inicio de los diálogos? Usted más o menos estaba dando una previa antes de que entráramos en este tema. No tiene ninguna presentación que después de lo sucedido nuevamente, el gobierno haya tomado la decisión de enviar nuevamente a la Comisión a La Habana y se hubieran reunido nuevamente el día de hoy. Pero esas reglas del juego no las habían aceptado desde el inicio. ¿Estaban jugando a eso, senador? Es decir, ¿eso se sabía? Ese. Así es. ¿No hay nada que hacer? Ese es el argumento del gobierno. ¿Usted cómo lo ve, senador? Es decir, evidentemente... Lo primero que hay que decir es que hay que rechazar la muerte de estos militares. 14 militares que le duelen al país. La fuerza pública es de todos. Aquí que no salgan a decir que la fuerza pública le pertenece a un sector político del país. Cuidado con eso. Porque el gobierno anterior, nuestra fuerza pública fue golpeada, tratada como héroe en pantalla de televisión, pero en el 2008 a los soldados profesionales les quitaron el subsidio familiar, a los que ponen el pecho allá. Ahora este presidente pone a su hijo como maniquí de la fuerza pública, le pone un uniforme, rompe el protocolo el 20 de julio, pero los que están de verdad en el campo han recibido el maltrato reiterado de los gobiernos. Así es que nuestra solidaridad, por supuesto, con estos colombianos. Ahora el gobierno se la jugó algo absurdo, para algunos, y es jugar con esas reglas de juego. Vamos a dialogar, pero nos seguimos dando plomo. Y entonces ese es el costo de estar en la guerra intentando la paz. Aquí yo creo entonces que esas reglas de juego son dolorosas para el país. Ojalá el mensaje pueda ser distinto. Senador, no será más bien que es un planteamiento equivocado. ¿Cuál? Pretender hacer la paz en esas condiciones. Pero es que el otro tema es que sigamos en la guerra, y ese es el camino más equivocado a mi juicio. Porque aquí el dilema no es la indignación que nos genera esos hechos, porque venimos en violencia desde siempre. Nosotros con Carlos somos hijos, la generación de la violencia, hijos de la guerra. Lo que aspiro es que nuestros hijos sean los hijos de la paz, porque aquí no soporto ese discurso de decir todo esto es indignante, lo que nos ha venido pasando desde siempre, y justamente por eso hay que parar la guerra. Una sociedad que se considere democrático, parar la guerra. Un país que se considere democrático solo puede ser en paz. ¿Qué dice usted? ¿Y el costo de la guerra regando a las instituciones? Yo fui líder estudiantil, a mis compañeros los mataron. Uno está hoy en Noruega, cuatro muertos, y el otro es congresista, que soy yo. Líder estudiantil en el 2008, movilizaciones estudiantiles, muertos. Yo me crié en un pueblito donde tiraban, echaban tiros por encima de los pupitres, a una vaina dramática. Los guerrilleros muertos allí en el parque para que todos vieran lo que no se debía hacer. Y muchos muertos. Es decir, ahora matan 14 soldados, nos duele en el alma a todos los colombianos, estoy seguro de eso. Pero no pueden decir que por eso hay que levantarnos. Sí, nos puede tener muchas debilidades el proceso, pero si se levanta de las mesas en este momento el gobierno y la FARC, ¿en cuántos muertos nos vemos a ver? ¿en 200 mil muertos más? ¿Cómo vio la pausa, digamos, que el viernes puso sobre la mesa los negociadores de las FARC y dicen, mire, no estamos de acuerdo con esta postura del referendo, esta propuesta que plantea el gobierno? Y nos levantamos, inmediatamente hay una llamada de atención del gobierno y dice a los negociadores, se devuelven para acá porque ustedes no ponen las pausas, las pausas las pongo, soy yo. Ahí, ese momento de tensión y lo que se está viviendo ahora, porque es que el fin de semana además matan a estos 14 militares, ¿usted cree que esto realmente está avanzando o esto no está avanzando? Una cosa es el ideal de paz, pero ¿está avanzando esta negociación? Yo creo que sí va avanzando. Si el presidente se arriesga a que el país lo levante como lo está levantando por los muertos y reanudar las conversaciones, es porque creo que va bien. Yo sí soy optimista en que eso se va a afirmar. Yo no creo que el presidente sea tan bruto de que le matan 14 soldados y reinice los diálogos para que de pronto, quién sabe si se firmen. Yo creo que reinice los diálogos porque está seguro que se le va a poner fin al conflicto y van a dejar de haber muertos. Y en eso Santos tiene nuestra absoluta aprobación, por lo menos como congresista. ¿Qué dice usted, Guillermo? Bueno, yo pienso y le digo a los queridos contertulios que también soy de la generación de la guerra y también he sufrido la guerra y todos los que estamos aquí. De hecho, he estado en dos o tres tomas guerrilleras. Una de las de cuando tumbaron el peaje de Pipiral viajando a Llano, estuve yo ahí y fue una cosa dramática, absurda. Pero le digo una cosa, los costos de una paz con impunidad son muy grandes, Hassan. Los costos de una paz sin algo ejemplarizante, sin los principios de la justicia restaurativa, van a crear unas improntas en las nuevas generaciones de volver a hacer esto cíclico. Entonces ya mañana no se llaman las FARC, ya mañana no serán el ELN, sino serán otros grupos. Como paramilitario y la crin. Tal vez, tal vez, tal vez, quizás, quizás. Yo le cuento una cosa, Hassan. Hoy en el Cauca las FARC ya no se llaman FARC. Hoy en el Cauca se llaman guerrilla Alfonso Cano. Usted que está en Nariño, usted bien lo debe saber. Entonces, ¿será que la paz es un tema de franquicia? Me llama la atención, Hassan, que a las nueve de la mañana el viernes, antes de que se declarara la suspensión de los diálogos en La Habana, a las nueve de la mañana en Colombia se suspendió la venta de Isagén, a las diez y cuarenta y cinco se suspenden los diálogos en La Habana. ¿Será que se quiere comprar la paz? Mire, yo les planteo, y esto es declaraciones que ha dado Iván Márquez y ha dado también Tinochenko, porque han hablado, por supuesto, de la propuesta del gobierno sobre el referendo. Y han dicho enfáticamente estos puntos, que los resumo brevemente. FARC no quiere el referendo. ¿Quieren contribuyente? Dice que no se someten. No quieren cárcel, no quieren extradición. Desconocen a la Corte Penal Internacional. Ahí estamos más o menos viendo, y estos son los Twitter que ha enviado el propio Iván Márquez desde su cuenta. No vamos a cambiar la verdad histórica por capricho de una de las partes del conflicto. Lo cual contradice la que el gobierno, en la cual cimienta el gobierno este proceso. Porque la disyuntiva, con todo respeto, senador, no es paz o guerra. Yo creo, y lo hemos dicho reiteradamente, que no hay un colombiano que no quiera la paz. Todos la queremos. El tema es cómo llegar a esa paz. Si el tema es de los costos de la paz, si es sacrificando a nuestras fuerzas militares, si es sacrificando la institucionalidad, y si es sacrificando el principio fundamental de verdad, justicia y reparación. Porque estamos hablando de cientos de miles de personas como las que el congresista mencionaba hace un momento, que sobretexto de ese proceso hay que pasar por encima de sus derechos, por encima de la verdad, por encima de la reparación y por encima de la justicia, sacrificando las instituciones, eso no es paz. Senador, tiene la palabra. Los gobernantes de hoy, liberales y conservadores, jamás pagaron por los cientos de miles de muertos en nuestro país. ¿Se está reencauchando el 8000? Más atrás. ¿Y no? Muchísimo más atrás, por supuesto. Estamos hablando de la época de la violencia y demás. Por supuesto, frente nacional. Está hablando de la violencia partidista. Por supuesto. Y de todo eso. Senador, y eso justifica el proceso actual. Que hoy gobiernan este país. No, es que mi pregunta es concreta a ustedes. Ninguno pagó. Lo que dice el senador es que ninguno pagó. El tema, entonces, es los costos de la paz o los costos de la guerra. Por eso, no nos pongan falsos dilemas frente a la impunidad. El tema es, ustedes quieren seguir con la guerra. Díganlo de una vez al país. Díganlo de una vez al país. Nosotros, los amigos del gobierno anterior, queremos la guerra. Porque creemos que podemos acabar con esos tipos a poco. No, nosotros creemos en la paz. Pero uno de los mecanismos para llegar a la paz es derrotar al enemigo. Y se asumieron unos costos. Colombia, todos los colombianos asumieron unos costos en el gobierno pasado. Tanto así que el gobierno también, el presidente Uribe, les decía y tuve delegados de que mientras estaban en los combates más fuertes del plan patriota al sur del país, también estaba con otra mano esperando para hacer diálogos. Que ellos nunca quisieron. Ellos vieron más garantías, por decirlo así, con Santos. Y vea cómo está el país desbaratado. La respuesta está en justicia y pase, ¿no? ¿Ustedes creen que el problema del referendo en este momento, el planteamiento que hizo el gobierno que ha sido criticado, el tema de si se debe celebrar o no en las fechas de unas elecciones, si fue una decisión unilateral y no se le consultó a las FARC, si esto de una u otra manera frena el proyecto de las FARC de participación en política y lo que ellos quieren a una constituyente, ¿esto pone en peligro la negociación en La Habana? Mire, yo creo que, y estoy de acuerdo con el referendo, porque es un momento donde la ciudadanía va a salir a elegir su línea política y va a salir a elegir su camino. Ellos van a decir no al proceso de paz, harán su campaña de no al proceso de paz y otros andremos a decir sí al proceso de paz, a que sigan las negociaciones, a aprobar los acuerdos. Paz con impunidad no es paz. Llegar a una negociación. Eso es como la riqueza mala vida. Si usted le dice a los líderes... Usted está en su posición, pero digamos, Iván Márquez ha dicho no queremos referendo. Bueno, tendrán que llegar a negociar. Queremos una constituyente, queremos constituyente. Tendrán que ser, tendrán que ser, Rafa, y espero lo haga por el bien del país. Pero lo que no se puede decir acá es que vengan y los encarcelamos, les hacemos todo, pues porque hoy no van a entregar las armas. Entonces, ¿quién es el que va a salvar la patria de nuevo? Pues Uribe o su grupo que va a salir a decir hay que darles ese esplomo. Y nosotros no estamos en el camino. No, nosotros no hemos dicho eso. Esa no es la respuesta, esa nunca ha sido la respuesta. Constituyente, ¿sí? Perdóneme, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no una constituyente? 53 mil paramilitares y guerrilleros de modificados. Ustedes ven abierto, me lo está preguntando el senador, ¿he abierto el tema de la constituyente? ¿Usted lo ve? No lo ve, usted no lo ve. Felipe no lo ve, pero Hassan, y escúcheme, yo sí creo en la constituyente. Bueno, voy a ir a la pausa y ya me cuenta por qué, por lo que me parece, y el senador también me dirán si sí o no. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. El ejército de un mandatario y de un poder constituido, excusado o perdonado por un referendo, no se va a dar con nuestro consentimiento. Regresamos a 360 y yo le preguntaba a Guillermo, y por supuesto, como usted puede intervenir cuando quiera, que a usted le gustaba la constituyente. Mire, referendo es un capricho con fines electorales, dice las FARC. Pero usted dice que la constituyente... Yo le digo por qué. La constituyente es el único escenario de refrendación legítima y supralegal para que los acuerdos de La Habana sean aplicables y estén blindados jurídicamente. Pero para hablar de constituyente tienen que existir unos elementos mínimos y fundamentales con los violentos. Primero, concentración de la tropa. Segundo, entrega de las armas. Tercero, olvidarse que van a volver a delinquir. Cuando eso pase, ese día se puede hablar de constituyente. No las van a entregar. Pero le digo por qué es importante la constituyente, porque es el único escenario de seguridad jurídica para las FARC y por eso es un inamovible de las FARC. De hecho, le cuento, Hassan, la salida del equipo negociador del señor Villegas y su estrategia del gobierno de pasarlo a la embajada de Washington es simple y llanamente un compromiso de La Habana, de cabildeo, para que a estos señores, con los acuerdos que se lleguen, no los pida el gobierno norteamericano de extradición. Desde luego. Y ese es un trabajo que hace él de lobby y de alta política a John Washington. El gran temor. Hay un tema frente a la constituyente y es que yo creo que se van a abrir muchas puertas y es demasiado peligroso. Es que todas quedan abiertas. Todo queda abierto. Y con el referendo abría una puerta que el país tiene que decidir. Pero yo le quiero decir, doctor Felipe, con mucho respeto y admiración, ¿usted cree que con la negociación con los paramilitares hubo verdad o justicia o reparación? Están extravidas. Ninguna de las tres. Están extravidas. Yo le quiero contar que mis compañeros que mataron Julián de la Universidad del Valle, que fueron a las autodefensas, hoy nadie ha dicho nada de eso, ni le han reparado, ni le han dicho la verdad ni nada. Es decir, todos esos asesinatos viles, crueles de los paramilitares, no han pagado nada. Y que porque están los señores en Estados Unidos sin decir nada, bueno, habrá muchos que todavía tienen aquí mucha culpabilidad, y que están caminando por las calles como si nada pasara. Pero de eso usted tiene a este momento más de 450 revelaciones y más de 70 procesos terminados con manifestaciones de verdad. Y tiene una justicia andando. Yo no le voy a decir a usted que se ha obtenido con la prontitud esperada, porque la estructura de la justicia no ha sido suficiente para atenderla eficazmente en el tiempo. Pero eso no quiere decir que el mecanismo no exista, eso no quiere decir que están extraditados los cabecillas en los Estados Unidos, ni quiere decir mucho menos que sean elegibles o que las víctimas ya hayan necesitado cerrar la puerta hacia la posibilidad de haber dado reparación. En este momento lo que se está negociando, y muchos lo ven como un espacio fundamental por el tema electoral, vuelvo sobre ese punto. Es decir, estamos en un proceso de reelección y estamos en un proceso donde los plazos están acabando, por lo menos para este gobierno. ¿Usted cómo lo ve, senador, en ese sentido? Bueno, yo creo que hay que rechazar la intencionalidad del gobierno de modificar las reglas del juego, justamente con lo que tiene que ver con lo electoral. Había dicho con mucha tranquilidad el país, no vamos a modificar nada en lo electoral. No permitieron una ley elemental de coaliciones para salvar a las minorías en este país. Dijeron que no, porque no se puede cambiar las reglas del juego, por respetuosos de las reglas del juego. Y ahora nos quieren cambiar las reglas del juego para someter el referendo de acompañar la paz en una misma jornada electoral. Esa es una utilización vulgar de la paz con fines electorales. Es hacer política, es mirar el tema, favorecerlo, favorecerlo. Me parece grotesco, Hassan, y me parece grotesco que eso se presente en época electoral, bien sea para Congreso o para la reelección, pero es una utilización de la paz. Y yo creo que es además la demostración que el presidente no se ganó la confianza y el cariño de la sociedad colombiana en el tema de la paz, que necesita engancharlo con la clase política tradicional y con esas maquinarias. Aquí entonces estamos a favor de la paz, pero no por la reelección del mal gobierno. Eso debe quedar absolutamente claro. Otro tema. Si el apoyo, perdónenme, simplemente quiero complementar algo. Si el apoyo al proceso de paz de La Habana o a los eventuales acuerdos que salgan de ahí es un apoyo mayoritario, como ha querido hacerlo ver el gobierno a partir de una primera encuesta de hace mucho tiempo y una pregunta mal hecha, ¿para qué tiene que juntarlo o pretender juntarlo, entre otras cosas, con una derogatoria que por cierto es inconstitucional, la que pretenden hacer de esa reforma a la ley? Si todo el país está a favor de esos acuerdos, pues háganos referendo cualquier día porque todo el país va a correr a refrendarlos. La respuesta es esa. ¿A la ley no lo alcanzan? No lo alcanzan, pero porque entre otras cosas... La FAC lo sabe, el gobierno lo sabe, porque el proceso no tiene el apoyo del país. A ver, pero es que acá hay un elemento que no quiero dejar pasar de lado y estamos ya entrando a la recta final, porque esto lo ha dicho el señor Timochenko, después, por supuesto, de la propuesta del señor presidente Juan Manuel Santos, señor ministro Carrillo, y es la idea del congresito. El congresito, ¿qué es? Fueron acuerdos que se hicieron entre Farc y el gobierno, no se hicieron públicos, sino se hicieron prácticamente en secreto, como se ha llevado adelante la negociación, y la idea es que con el referente se someta a la consideración de los colombianos, convocar a un pequeño congreso para que expida las normas encaminadas a poner en vigencia los acuerdos firmados en La Habana. Este congresito fue creado, por ejemplo, en el 91, y se volvería a hacer. Le digo una cosa, Hassan, ese es el camino para una constituyente, porque esos señores tienen la capacidad legal y constitucional de refundar el Estado. Usted lo sabe, senador. Entonces, este es el camino. Ese es el camino para una constituyente, y para allá nos lleva. Pero el esfuerzo... Que nos cuente entonces el gobierno... Pero si es que esto no lo está... El esfuerzo del gobierno con el referente es porque necesita reformas constitucionales. Pero es que esta propuesta lo está diciendo el señor Timochenko. Ese es el camino para una constituyente. Esto no lo está diciendo cualquier persona, eso lo dice Timochenko. Después de elegidos, refundan el Estado. Lo que está acordado por debajo de la mesa y lo que esperaba las Farc que saliera el gobierno a decir es que esto es lo que le iban a dar, no lo que... Un acto refundacional, para allá va un acto refundacional. Y eso es lo que... ¿Usted recuerda los documentos de Ralito? Nosotros refundamos... Ellos querían refundar la patria. Estos señores quieren también refundar la patria. Es un cheque blanco que el país no le va a dar. Hassan, yo creo que el tema del referendo es una salida desesperada del gobierno frente a la respuesta que debe dar la Corte Constitucional en el tema del marco jurídico para la paz. Eso no se puede perder de vista. Y por supuesto es torpe hacer semejante anuncio sin tener en cuenta la parte con la que está hablando. Es decir, la parte a la que denominan terroristas. ¿Con quien negocia? ¿Pero le digo una cosa, Hassan? No negocia con los campesinos hasta que levanten los bloqueos, pero negocia con las Farc. Bueno, este es un gobierno capaz de cualquier cosa. Pero aquí hay que decir algo. Y es que el camino que le queda al país, el momento que vive el país, a mi juicio, sí es un momento constituyente. Y hay que acudir al constituyente primario. Y yo creo que no hay que tenerle miedo a eso, porque de lo contrario estamos en una contradicción profunda. ¿Somos demócratas o no? Yo estoy de acuerdo con el senador. Aquí siempre. Claro, siempre cuando la representación de las Farc sea la representación que las Farc tiene en el país. No la mitad. La representación que tiene en el país, yo quisiera saber cuánto representa ese secretariado de las Farc a más de los 7 mil o 8 mil guerrilleros. Me queda menos de un minuto. Deme sus conclusiones en 20 segundos. Yo sí creo que el camino es el referendo. Yo creo que el país tiene que entrar a discutir y a votar y a opinar si sí viabiliza el acuerdo que llegue el gobierno con las Farc o no. Creo que esa es la única pregunta que hay que hacer. Si abrimos la constituyente, habrá que entrar a decir cómo se refunda el Estado. Vamos a ver, como han dicho muchos. Un acuerdo concreto, cuál va a ser la participación política de las Farc, cuáles son las partes y punto. Aquí estaba sentado la semana pasada Juan Manuel Echarri dice que el tiempo no ha alcanzado. Ese es el momento. Si el gobierno, si no están de acuerdo, aunque sea el día de elecciones, que yo creería que sí, debemos poner eso por encima de la mesa y que los políticos digan claramente y hagan campaña sobre eso. Yo creo que eso no es pecado. Y si no, pues veídese en otro momento. No, no, Hassam, para ahoritica este periodo, porque la ley del marco jurídico para la paz, ese acto legislativo se tiene que reglamentar por ley estatutaria. El tiempo no da en este periodo, de lo que queda. Pero le digo otra cosa, Hassam, yo no soy enemigo de una constituyente, pero muy peligroso para una democracia que se vaya a invitar a una constituyente por vía referendo y estos señores no entreguen armados. ¿Cuáles son sus conclusiones? En 15 segundos. Que no se le puede dar un cheque en blanco ni a este gobierno ni a ningún congresito. Y que si estos acuerdos implican una reforma constitucional como necesariamente lo implican de acuerdo con los temas que ha planteado la FARC y el gobierno en la mesa, eso tiene que ser con la representación. Senado, 20 segundos. Que se baje del bus el que crea que la paz es gratis. La guerra tiene unos costos, la paz tiene los suyos. Y el país debe escoger cuál es el camino. Y yo creo que la conclusión final es que Colombia debe sacudirse de los malos gobiernos y de las peores oposiciones. Yo creo que esa nueva ciudadanía tiene que tomar un rumbo y este es un momento propicio para ello. Ahí están las posiciones en la mesa. Senador Romero, como siempre un verdadero placer. Felipe, gracias. Gracias por aceptar la invitación. Y Guillermo, gracias también. A ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana en la misma hora para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.